Nosotros tenemos una de las fiestas de alcance nacional en nuestra ciudad, la fiesta de la playa 2020. Es un esfuerzo que hace el uruguayense, la comunidad, sus instituciones, participan ONG, participan los músicos, la facultad, la facultad de turismo, los artistas locales, el municipio. Y esperamos que, en base a lo que vamos a presentar, los uruguayenses, los entrerrianos, se acerquen, nos vengan a acompañar. ¿Esto es una fiesta que se va a realizar a partir de qué día, doctor? Entre el 18 y el 26 tenemos una intensa actividad en la playa de nuestro río Uruguay, con todas las actividades deportivas, náuticas, fútbol, volei, canotaje, y la actividad artística que se desarrolla en el predio multieventos, desde el miércoles al domingo, con artistas de la talla del chaqueño para vecino, Miss Bolivia, Los Palmeras, No te va a gustar, La Berizo, Karina, La Princesita. Ahora, creemos, y lo decimos enfáticamente, que tenemos una grilla de alto nivel para que los vecinos, la gente de la región, de la provincia, y de provincias aledañas, nos acompañen. La verdad que variada la agenda de esta fiesta, que es imperdible. Y como ya te lo hemos mostrado en años anteriores, por supuesto que en este 2020 vamos a estar presentes para hacer un especial de Ciudades en Red de esta multitudinaria fiesta, como muchas, de la gran agenda que tiene Entre Ríos en cuanto a las fiestas populares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!